Hasta, hasta se me dejaron, me dejaron pasar tranquilamente, espérenme un tempito. Muy, pero muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, me da mucho gusto que nuevamente nos veamos en esta loca divertida cafetería, que se llama. Oye, qué bárbaro, hace como, como unos 20 kilos eso. Qué bruto, me parecía yo al guardia sin barba, imagínate cómo estaba yo, qué bárbaro. No, la güera, la güera era una luna llena. ¿Dónde está el guardia? Quisiera saber dónde está el guardia. ¡Ah, gordos! Señor, ¿cómo está, señor? Guardia sin algas, ¿no? Señor, yo cuando entré a Cábatelo, parecía que me habían golpeado arriba de una combi y estaba inflamado, pero he bajado algunos kilos, no muchos, pero ya pesó 15 o 17 kilos menos de aquel a Cábatelo que entré. O sea, de 230, más o menos, hasta estar como en 198. Ahorita ando arriba todavía de los 100, pero ya no estoy entre las cifras de los 130, 145, por ahí. Quiero bajar otros 15 y después me quiero llamar Chanel. No, 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 no. Operarme, ponerme las pompis de Jessy y llamarme Chanel. Eso sí me gusta. Y luego cambió. Oiga, señor, ¿cómo cambió usted también su imagen? Ahorita estaba viendo su cara. Digo, esta se ve muy bien. Entonces se veía hasta más bronceado, parecía otra persona. Sí, ¿verdad? Es que todavía no estaban tanto en los golpes de la vida. Mira, mira la cara. Mira, no, es de la COI. La COI sí parece en una Y, sí, ahí está. Ahí está guapa, pero cambió y sí. Todas han evolucionado mucho, muy bien. Lástima que no está aquí la güera Sonsa, sino para embarrársela en su cara de tener... Ah, ahorita les voy a decir todas las operaciones de esa vieja. Toda pelona, ven nomás. Operada, vieja operada. Guapísima, guapísima. Sin gracia, buena para nada. Sin grasa y sin gracia, qué bárbaro. Arely guapísima. ¿Tú qué opinas de la güera Sonsa, cabrón? ¿Qué opinas de la güera de la evolución? Esta vieja... Déjame bailar. Ah, está bailando. Esa entrada, sí. Ah, esta vieja ya le falta que lame un perro. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ah, le han pasado muchas tragedias, ha sufrido desde que nació, pobre mujer, la compañía. Muchas envidias. Ah, la envidia, la mala vibra. ¿Tú crees que es mucha envidia? Sobre ella, sí. La falta de amor. Anda. Pero entonces, lo que decía que acabatelo ha sido una evolución. Ah, díme un secreto, ¿qué piensas de la güera? No, no, yo no estoy dando un secreto. Dile algo en secreto, ándale. No, no, yo las cosas como son. No seas coñón, ándale. Ah, díme un secreto de lejos. Es la cavernícola, no es la güera Sonsa, es la cavernícola. De la cavernícola anda con Ringo a estar en la película. A mí, ¿qué le hago en secreto? A usted sí le voy a ir. Oiga, señor, pero sí se veía muy bien. Mira nada más que este panzo. Hace como 15 kilos eso, cabrón. Como a le faltaba el asador y vivir en Macalé. Ahí se le ve otro semblante al gordo. Pues sí, como no, más bien, como que estaba pensando ya que se iba a acabar. Como que ya pensaba que se iba a acabar. Que se iba a acabar y ahí había más deudas, señor. Mira, ya llegó la bonita, ya llegó la de la boya. Ahí todavía no le debía a Palacio. 88, mal estacionada. Chiquito. Una entrevista. A ver, mi querido guardia, mira lo que me pasó, me tiré a matar. Ya, mágene. Mágene. Ah, traigo una cortadita. Cortadita, me duele, como no tienes idea. Parece que me hizo un ritual satánico, sí. A ver, tú en tus inicios de la televisión, ¿con quién empezaste tú? Con el primero que empecé, fíjese, alguna vez estuve con mi compadre, el Pelón Ramos, una entrevista, pero de los primeros inicios en tele, yo creo que mi programa fue con Chavana. Con Chavana. Estuve de basurero y de bote basura. Cuando estaba las noches del fútbol. Es que yo entré. Se ponía usted un jersey de los rayados. Papirri se sale porque jugó fútbol y creo que no sé por qué lo sacaron. No, 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 creo que lo usaron de balón. Lo usaron de balón. Se estaba en karate, Papirri. De papirri. En las clases. Entro yo. Qué fruto lo dejaron. Un año y medio, señor, un año y medio, pero hay nadie. Lo dejaban bien menso. Estamos hablando del guardia, no del papirri. Ah, el guardia. El guardia. El papirri se tuvo un problema. Pero ahí con Chavana ni fun y fan, pero ni saliste. Era una viga. Era una viga. Estabas de sombra que pasa, árbol uno muerto francés. ¿Qué comió? ¿Eh? ¿Qué comió? Huele a hadzup. Comí flores. Comí rosas y dos gladiolas. Con flores de hadzup de tomate. Y luego de ahí me hablan para protagonizar Méteme Gol, una gran serie. Ah, Méteme Gol, claro. Que también salí con Morocco. Éramos como que los extra más fregones. Sí, estábamos ustedes de narradores de los partidos de público. Junto con Willy Pollo. Hijo, eso traemos un cuadrote. No, hombre, qué buena onda. Y luego ya después... La voy a ver ahora que tenga tiempo, va a estar buena. Méteme Gol. Y luego entro a Pujubu. ¿A qué? Pujubu. ¿A cuál? Pujubu. Pujubu, que el productor el primero era mi compadre. Ah, eso sí es cierto. ¿Por qué no lo chup? O sea, es que era él. ¿Por qué no le regalas un chupirul? No, no, no. ¿Te acuerdas de los chupirules? Fue el que te vio nacer y crecer y convertirte en una gran estrella. Pero ¿cuál crecer? ¿Sabes cuándo creció? Una gran estrella. ¿Cuándo realmente lo empezaron a pelar? ¿Cuándo? Cuando entró a Cábatelo. Entró a Cábatelo. Yo supe de alguna vez que dijeron, oigan, ya sale el cascajo de PGB, queda en Mahuevo, queda Mónica Viadero y la mole. ¿Y sabes quién te salvó ahí? Ahí sí sabes quién te pidió ahí realmente. Y sé que se discuchó ahí arriba. Señor Besares. No, no, no. Está el gordito ahí. Entre mi gordo. Sí, que usted dijo que no, me dijeron. Sí, mi gordo dijo, oye. Le dije, no, a veces está bien pu. ¿Qué? ¿Está bien pu? Pulseras. Vendía yo pulseras en ese entonces. Sí. Dije, usted quería a Jessy Martínez en vez de a mí. ¿Cómo no, papacito de mi vida? Pues es que Jessy Martínez está mejor. La traía a Drago. Tenía todo en su lugar. Ahí todavía a Drago no se la acababa. Sí, no. No, no, no se la acababa. No, no. No, no. Te digo que me dijo la... Ay, no, perdón. Me trae para todos. Pero fíjate, fíjate que... Mi amigo Drago. Tú eres así como un diamante, un diamante en este. En bruto, en baboso. No, aquí aprendí. Ya, si quiere no me eche tantas flores. Aquí aprendí. Aquí empezamos a... Espérame, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ya valió. Ah, ya valimos que eso todo. A ver si déjate de estar poniendo tu publicidad de desvelados, papacitos lindos. Ah, ya nos exhibieron. Ya nos exhibieron. Déjate de estar poniendo tu... Ya sé que es tu nuevo programa, papá. Señor. Ya, ya, ya. Ya se me fue. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, acá está. Póngame el del señor. También estás del señor. Póngalo. Si acaso una poesía de la desencantada. ¡Ay, para qué, para qué leímos, ¿por qué? Próximamente, desencantada es desvelado. Óyeme. No, que no vamos a estar desvelando. Ok. Y dice así. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, guardia, hombre! Oye, la changa traía pan y a... Y se acabó el pan y se acabó el pan y la traía a... A pura agua. A la pobre... Pobre perezoso, lo encontraron en un puente. A la pobre mofeta, tú. Ya no aguantó. Y es perezoso. ¡Perezoso! Perdóname, chale. En la noche me duermo sin calcetas y siempre tengo los pies congelados. Yo no sé tú, pero la neta, yo prefiero desvelar... ¡Ah, sí, no! ¡Ah, sí, sí! Dice... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Qué razón, de verdad, qué razón. Y me habló Oscar y me dijo... ¡Es que están en el mismo asilo! ¡Cuídate de esa piraña! Me dijo. Señor. ¿En oceánica o en el asilo? ¡Ay, yo no toqué oceánica! ¡Ah, no! Yo toqué otra recuperación. Se fue a otro nivel, señor. Desecantada tenía este... Yo me fui un poquito más bajo. Ese que decía, secantada, a don Mario le dan miedo las ratas. Sí. Terminando, acabatelo, le van a... Le van a... Dar otro programa. Usted no se preocupe, usted hagan levantados en vez de desvelados. Bueno, mira, yo ya metí mi solicitud. ¿Para dónde? En la mañana. En buenas noches, don Fema. Levantados. Ok. Madrugados. Madrugados. Café o té. ¿Qué? Huevo en salsa. Güera. Tú vas conmigo, mamacita. Pues yo voy con usted. Por eso. Soy la cavernícola. Bueno, por eso. Yo ya metí solicitud. En buenas noches, don hijo. ¡Eh, eh, eh! Don Fema, ¿dónde más? En desvelados. Ok. Pero es para jóvenes. De jóvenes para jóvenes. Marcelo presenta. También. Huevo en salsa. En este, en el depa del seis. ¿Qué para mí? Ah, aficionados. La caja de Pandora. ¿Con el pollo? Ah, aficionados. Estoy viendo si me dan un tillita más de aficionados. Oiga, métase a Mundo Fitness con Gaby. A mí se me hace que no. La veo más difícil. Se me hace una cosa así. Ah, no, 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 no. Aguanta. No, señor, Mundo Fitness ahí un ratito, un ratito. Sí, escale, sí, escale, sí, escale. Viejo. Se me hace que... ¿Sabes qué? Vamos a seguir recordando cosas maravillosas. Sí. Esos 15 kilos de más que tenía yo. Ahora, fíjense. Se ve más delgado. Ay, chiquito. Se ve más saludable. Da igual, ¿no? Un poco más colgado. Y acabado y viejo. ¡Mallito! Colgado tienes a tu marido, fíjate, siempre. Colgado tengo. Señor, para que usted se retire la tele, le cuelga. Pues fíjate que yo no... No, 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 tiempo, señor. Abroches de los cinturones porque saben que... ¡Somos besamos! Oye, ¿qué va a estar Daniel otra vez? ¡Agárreme! ¡Ay, chiquito!